Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos de Siempre Animal. Espero que se encuentren muy, muy bien. Estoy muy contenta de saludarlos. Ya los extrañábamos, la verdad, ya los extrañábamos. Tenía ratito que no hacíamos un foro. Hemos estado un poquito ocupados por temas de agenda, pero nuevamente estamos aquí con ustedes para seguir compartiendo conocimiento con nuestros queridos invitados. Bueno, pues voy a comentarles que el día de hoy tengo el enorme gusto de que nos estén apoyando los alumnos del TEC de Monterrey que están liberando sus horas en Siempre Animal. Van a estar moderando este foro, van a estar formulando preguntas para nuestros invitados. Así que estoy muy contenta de que nos estén acompañando el día de hoy la licenciada Fernanda Guerrero y el licenciado Miguel Ángel Reyes Tapia. Bienvenidos. Es un enorme gusto tenerlos por aquí, a nuestros queridísimos moderadores del día de hoy. Y sin más preámbulo, los dejo con ellos y por supuesto saludar, aprovecho para saludar a nuestros invitados que nuevamente están colaborando con nosotros, el doctor Juan Antonio Montaño Hirose y el doctor Francisco Monroy, que en un momento más y para quienes no los conocen todavía, pues van a estar nuestros moderadores encargados de presentarlos para que los puedan conocer. Así que bienvenidos. Es un gusto tenerlos por aquí y cedo la palabra a Fernanda y a Miguel Ángel. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Como ya mencionaron, nosotros somos parte de nuestro servicio social. Hemos estado colaborando con Siempre Animal y nos da mucho gusto estar aquí hoy con todos ustedes. Así que justamente es un foro un tanto especial, muy interesante, gracias a nuestros invitados, que no sé si Fer, quieras empezar a presentarlos. Claro, nuestro primer invitado es médico veterinario isotecnista, epidemiólogo, el doctor Francisco Monroy, es vicepresidente del CONASA, que es el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y profesor del Departamento de Medicina Preventida y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotecnia de la ANAM. El segundo invitado que nos acompaña hoy es el doctor Antonio Montaño, médico veterinario zootecnística por parte de la UNAM y doctor en ciencias de la vida, en especialidad con inmunología, por parte de la Universidad de París. Gracias. Muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Estamos muy emocionados de este foro. El tema de hoy son los mitos y realidades en la salud pública. Y bueno, para introducir el tema, la principal meta de la salud pública es proteger la salud de la población y promover estilos de vida saludables a través de programas que promocionan la protección de la salud, junto con la prevención de enfermedades. Y pues nosotros creamos estos espacios con el fin de informar a la comunidad y así contribuir con nuestro granito de arena a la salud pública. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta y es, mito o realidad que los zapatos pueden propagar el COVID-19. ¿Los tapetes sanitizantes sí sirven? Lo que no quedamos de acuerdo es quién comenzaba respondiendo, pero bueno, voy a dar una inicial respuesta. Bueno, los zapatos tienen la posibilidad de llevar, de arrastrar, digamos, agentes contaminantes adentro de los hogares o dentro de las unidades productivas de los animales, por ejemplo. Pero se ha visto que dado que en el caso específico de COVID se trata de una enfermedad respiratoria, pues realmente no juegan, no tienen un papel importante los zapatos como acarreadores o como transmisores o vehículos con los cuales se puede difundir COVID. Es decir, no tiene importancia, no juega un papel trascendente el uso de tapetes sanitarios para introducirse, por ejemplo, a casas, a escuelas, a centros comerciales y demás, como para tratar de evitar la presencia de estos virus. Es más, si lo analizamos un poco, estos tapetes, suponiendo en un día lluvioso, lodoso, si tenemos una gran carga contaminante dentro de los zapatos, de las suelas de los zapatos, pues esa misma carga va rápidamente a disminuir el efecto de un posible, de una sustancia, ¿cómo se llama?, insecticida, perdón, este, descontaminante o desinfectante, perdón, que son las que normalmente se utilizan. Y ya no tendría ningún sentido, es decir, antes de utilizar un tapete sanitario, primero hay que hacer el calzado para hacerlo. En las granjas, por ejemplo, productoras de animales, pues se utilizan calzados especiales, es decir, uno antes de entrar a una granja, entra a un área especial donde se cambia, por completo se pone botas de trabajo que solamente se utilizan ahí, que estas están lavadas y ya lavadas, este, pisa uno los tapetes sanitarios para no llevar de un área a otra la contaminación. Pero poner tapetes sanitarios en las entradas de los hogares o de las escuelas o de los centros comerciales para evitar introducir el virus de SARS-CoV-2 realmente no sirve absolutamente para nada. Juan Antonio, no sé si quieres complementar algo. Sí, Paco, muchas gracias. Yo creo que la excepción sería, porque nos escucha mucha gente que no sabemos su formación, pero si tenemos médicos o enfermeras o enfermeros o médicas, este, y están atendiendo una área donde hay muchos pacientes enfermos de COVID, en el momento de salir, no tendrían tanto que desinfectarse en un tapete sanitario, tendrían, sería que quitarse unos zapatones, los zapatones son unos zapatos desechables que se colocan encima del calzado, y entonces con eso entrarían en el área contaminada, y ahí sí probablemente hubiera la posibilidad de sacarlo de un área de enfermos, pero fuera eso, coincido totalmente con el doctor Munroy, y no hay por qué utilizarlos en una escuela, o al salir de un avión, o al entrar a la casa, no le veo la necesidad. Excelente, muchas gracias por su respuesta. Entonces lo dejamos como mito. Igual, olvidé comentar para el público que nos está viendo, si tienen alguna pregunta, no duden en dejarlo en los comentarios, y lo vamos agregando aquí a lo largo de la plática. Como segunda pregunta tenemos, ¿el dióxido de cloro sirve como medicamento para tratar el COVID-19? No sé cuál de los dos prefiera empezar. Pues da igual, ambos vamos a decir que no, que es un mito. Esto se puso de moda, hay cierto razonamiento que al principio podría sonar lógico, porque dicen, bueno, el cloro destruye al virus. Esto es cierto, esto es una realidad, pero tiene que estar en contacto directo con el virus. Y una vez que uno está enfermo, el virus no está ahí expuesto, esperando a que caigan las sustancias que lo van a destruir. Los virus viven dentro de nuestras células, por lo tanto, para que pudiera llegar el cloro, en este caso el dióxido de cloro, a matarlo, tendría que entrar a nuestras células, lo cual implica que tal vez tendría que matar a nuestras células. Entonces, hay muchísimas cosas que destruyen a estos virus y a muchos otros. El alcohol simplemente, el alcohol gel, por eso se usa, y nadie recomienda que se beba alcohol gel para tratarse contra esta enfermedad. Si lo disolvemos en gasolina, en fin, hay infinidad de sustancias solventes. El simple jabón lo destruyen y a nadie le recomiendan, pues, cómete un sote o alguna cosa así para tratarte contra esta enfermedad. Una cosa es tener in vitro, es decir, fuera a los virus, fuera de cualquier lugar expuesto directamente en los cuales nosotros vamos colocando sustancias diluidas que los pueden destruir en el exterior. Y otra cosa muy diferente es que eso mismo pueda servir dentro de un organismo como para tratar o combatir una enfermedad. Entonces, el uso como antiséptico, como para limpiar localmente, es una cosa, el cloro sí puede servir ahí, es muy útil. Y otra totalmente diferente es como un medicamento. No se recomienda tomar cápsulas o beber cloro o absolutamente nada. Es decir, es peor el daño que se puede producir cuando alguien llega a ingerir una de estas sustancias. Entonces, aquí ya ni siquiera podemos decir que no sirve para nada, sino inclusive puede causar un daño dependiendo de la concentración. Entonces, definitivamente es un mito. Hay muchísimas sustancias que salieron en experimentación que in vitro, en un laboratorio, en una cajita de Petri, pueden funcionar, pero no es lo mismo ya al aplicarse como un tratamiento para que alguien lo ingiera y con esto se cude. Juan Antonio, el toque que siempre le das. Está bien, Paco. Mira, pues es un mito que se alimenta por la parte psicológica. Hay gente que se queda tomando esos medicamentos inocuos, a veces un poco que nos perjudican, pero como se quedan en su casa, lo que los curas que se quedan en su casa. Y podríamos atribuirle a muchísimas cosas, a jugos de limón y me lo tomo con tres ajos y medio jugo de naranja. Y todo eso cura. Lo que cura es el quedarse en su casa tranquilo, acostado, tal vez viendo la televisión. Y pues qué bueno que esos medicamentos o esos antisépticos o este desinfectante no les han hecho mal, pero no les, no ayuda a curarse de la COVID. Sí, claro. Creo que en este tema en específico hubo mucha desinformación, mala información a lo largo de la pandemia. Yo incluso me acuerdo que mi abuela me escribió para preguntarme si servía o no. Y yo, no, abuela, no lo uses. Entonces, era justamente mucho lo que comentaba el doctor Francisco, que para superficies sí sirve, pero pues como medicamento pues no es para COVID-19. Entonces, muchas gracias por esa aclaración. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿los mosquitos pueden transmitir el VIH? Es decir, ¿me puede dar VIH si un mosquito me pica después de haber picado a otra persona con VIH? Sí. Bueno, adelante, Juan Antonio. Sí, te veo que ya tienes ahí la información. Como mi información es más para el lado de la virología, me atrevo a empezarla. Y me gusta mucho el origen de las enfermedades. Entonces, yo acompañé mucho el origen del SIDA. Y efectivamente, cuando comenzó, pues no comenzó como esta. Luego, luego aquí ya sabíamos casi lo que estaba pasando. Allá se tardaron mucho tiempo en saber qué ocasionaba el SIDA. Y cuando se descubrió que se transmitía por la inyección de agujas, por las personas que se drogaban y luego por las personas que recibían transfusiones, entonces cuando se vio que estaba en la sangre y que se podía transmitir por ese mecanismo, surgió un pánico tremendo de que si los mosquitos podrían transmitirlo. También se descubrió en la saliva. Entonces, la gente empezó a pensar, ¿y será que nos podemos besar? ¿Verdad? Y más el beso francés, porque un beso así en la mejilla, pues me puedo desinfectar, pero un beso en la boca ya está más difícil. Que haga yo gárgaras. Entonces, ahí depende de la carga viral. Ese es el secreto. Si se detecta virus, tenemos unas técnicas que son muy sensibles, que detectan una, dos copias de ácidos nucleicos. Entonces, es increíble lo que podemos detectar, pero eso es incapaz de infectar algo. Entonces, aunque se transmite por vía sanguínea, por medios artificiales, como sería el uso de drogas con agujas compartidas o por transfusión sanguínea, la carga viral es demasiado baja para que se transmita por mosquitos y lo mismo por los besos. O sea, pueden abrazar y besar tranquilamente a alguien seropositivo, no pasa nada. Sí, ahora yo complemento. Sí, efectivamente, siempre que hay una enfermedad que está en la sangre, se piensa en los mosquitos como una posibilidad de transmisión. Pero efectivamente, los volúmenes sanguíneos que pueden llegar a ser consumidos por un mosquito son infinitamente pequeños y la cantidad de virus es extraordinariamente baja. Entonces, como dice el doctor Montaño, pues sí, teóricamente todo se puede, ¿no? Pero de eso a que juegue un papel epidemiológico importante en la transmisión de la enfermedad, definitivamente no. Tenemos que preocuparnos de cosas, pues, mucho más claras, que son justamente las transfusiones, el uso de jeringas más de una vez por parte de una persona que se infectó y luego otra no infectada, que al reutilizarla, sobre todo en el caso de quienes consumen drogas, consumen drogas, que esa es una de las cosas que hacen, que usan la misma jeringa. Pues ahí es donde se están infectando. Y por supuesto, relaciones sexuales en donde haya pues gran o una presencia de sangre, digamos, y de fluidos corporales, que esa es la vía, digamos, por la que más se ha diseminado en el planeta, tristemente. Y que países donde esto ocurre en forma descontrolada o regiones como el continente africano, pues sigue siendo un problema muy grave, a pesar de ser una epidemia que tiene, pues, ya va para 40 años o más que está en el mundo, que ya ni siquiera se considera pandemia porque es endémica en prácticamente todo el planeta. Pero hay zonas donde sigue estando en niveles verdaderamente alarmantes y en poblaciones en donde, pues, ni siquiera sería lógico pensarlo, ¿no? Sobre todo niñas, este, nueve, diez años que son usadas como parte del comercio sexual. Es decir, son de las terribles consecuencias que ocurren por otro tipo de problemáticas sociales muy graves y que encima de todo acarrean la transmisión de este grave problema del siglo XX y XXI, desgraciadamente. Sí, la verdad es que por parte de la transmisión sexual sí está muy complicado, justamente como usted comentó, en África, que son países, pues, pobremente educados en, pues, la sexualidad y también que no tienen como las herramientas y la accesibilidad a los métodos anticonceptivos para evitar esa transmisión. Igual le quería comentar o preguntar al doctor Antonio, Juan Antonio, que si puede comentar la diferencia entre VIH y SIDA, porque creo que todavía hay bastante confusión entre la comunidad. Sí, mira, este, yo como virólogo cuando daba mis clases, yo siempre decía que éramos los que teníamos los patógenos más fáciles de aprenderse. ¿Qué causa la rabia? Pues, el virus de la rabia. ¿Qué causa la poliomielitis? El virus de la poliomielitis. ¿Qué causa el dengue? Pues, el virus del dengue. ¿Qué causa el SIDA? Pues, el VIH. ¿Qué causa la COVID-19? Pues, el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, ahí ya empezamos a tener una diferencia para que las personas que se refieren a la enfermedad o al virus, cuando se refieren a la enfermedad, piensen en la parte clínica, en la epidemiología, en el tratamiento. Cuando se refieren al virus, piensan en las vacunas, en cómo se debe desinfectar. Entonces, a partir del VIH, es que se está empezando esa tendencia a nombrar de manera diferente al virus y a la enfermedad que provoca. Entonces, el virus es VIH, es el virus de la inmunodeficiencia humana, causa SIDA. Estar infectado o ser seropositivo no significa que esté enfermo, que tenga SIDA. Aquí sí es muy importante que sean los dos nombres. Pues, VIH es el virus y tener contacto con el VIH que puede haber sido una exposición y que no se enfermó, o una exposición y se infectó, pero no se enfermó, o está teniendo un tratamiento y no se enferma, eso es el VIH y ser seropositivo. Y ya tener SIDA es la manifestación clínica de la enfermedad. Paco, no sé si quieras. Bueno, sí, justamente mencionando lo que tú decías del enfoque, el SIDA, curiosamente, es un virus que en sí mismo no produce enfermedad y muerte, pero predispone al paciente para que con patógenos que en otro caso son totalmente poco patógenos, digamos, pues puedan causar daño, como ocurre con el algodoncillo o como ocurre con algunos cánceres que normalmente se inhiben, digamos, por parte del sistema inmunocompetente, deja de ser competente del sistema inmunológico a partir de este VIH y entonces comienza el síndrome de inmunodeficiencia. Y esta inmunodeficiencia es la que produce una gran variedad de cuadros clínicos que pueden ser mortales, allí sí, porque no hay quien detenga a estos agentes que normalmente están presentes, que no representan muchas veces una enfermedad, pero que tienen la oportunidad de manifestarse como enfermedad a partir del VIH. Es decir, se tiene que conjugar todo esto, ¿no? Por eso ser portador de VIH en sí no significa estar enfermo, pero cuando hay la oportunidad, cuando este virus tiene la oportunidad de proliferar y de atacar al sistema inmune, entonces da oportunidad de que otros agentes se manifiesten y ahí es donde puede acabar pues un infosalcoma de Kaposi o una candidiasis o algún otro problema que puedan llegar a ocasionar pulmonía o cuadros que no veríamos si no estuviera presente el virus justamente y el síndrome que ocasiona este virus. Ok, muchas gracias. Gracias. Es una información bastante útil y relevante, sobre todo hoy en día. Y aprovechando que comentaron unas personas por aquí, quiero leer un poco a Bioseguridad Integral que dice Excelentes ponentes, felicidades. A Libro Arco, excelente tema con grandes ponentes. Y a Javier Reina que dice Excelentes ponentes, saludo desde Sonora, Paco y Doctor Montaño. Saludos igual, Javier. También a Libro Arco y Bioseguridad Integral también. Un saludo a todos ellos que son clientes y visitantes habituales de este foro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y para continuar un poco con la sesión de preguntas, bueno, la siguiente pregunta es ¿Si me tomo alcohol, el virus del COVID-19 se elimina de mi garganta? Entonces, No. Bueno, hace rato decíamos que no podíamos decir nada más no, pero aquí es, tajantemente no, ¿no? Porque mucha gente, inclusive colegas, espero que en son de broma, ándale, vente, vamos a reunirnos, va a haber alcohol, así que con esto matamos al virus, ¿no? No, no, ni el alcohol que estemos ingiriendo va a matar los virus, sino muy probablemente nos vamos, el alcohol tiene una cualidad muy interesante dentro de nuestro comportamiento como humanos. ¿Por qué consumimos alcohol? Pues porque normalmente esto nos relaja, nos desinhibe, nos libera y rompe un poco las barreras que tenemos. Es decir, parte de nuestras barreras, pues son nuestra sana distancia y todo que de manera natural mantenemos. Pero el alcohol, pues, como empezamos a oír mal, hablamos más fuerte, y aparte luego nos acercamos y compadre, y te quiero mucho, y que bla, bla, bla. O sea, justo lo que no queremos que ocurra. ¿Por qué? Porque la cercanía, este, el hablar fuerte produce que emitamos más saliva y que estemos salpicando en la cara a otra persona con la que estamos hablando, que ni cuenta nos damos y a lo mejor el otro ni cuenta se da, nada más se seca el pobrecito. Y entonces, si hay partículas víricas en una de esas personas, con mayor facilidad van a caerle en la cara a la otra. Aparte, para ingerir alcohol, pues hay que quitarse el cubrebocas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el alcohol no disminuye el riesgo, sino al contrario, lo incrementa, justamente por todo este fenómeno, ¿no? De que nuestra capa de decencia y de ser muy formales y mantener con mucho respeto a la otra persona se va diluyendo conforme más alcohol ingerimos. Y entonces, nos acercamos, hablamos más fuerte y incrementamos la exposición. El que tengamos alcohol, el alcohol al beberlo, se va a nuestro estómago, llega a nuestra sangre y ahí anda y lo estamos eliminando también a través de nuestros humores, digamos, de nuestros fluidos, pero no en una concentración suficiente como para lograr destruir ningún virus. Entonces, el alcohol, otra vez es como hablábamos hace rato con el cloro, ¿no? En condiciones de laboratorio, en ciertas concentraciones, sí puede desinfectar, sí puede destruir al virus. Con el gel en nuestras manos, pues también podemos destruirlo, pero no en las bebidas alcohólicas. Entonces, definitivamente no, no es una buena idea pensar que al consumir alcohol ya podemos evitar la transmisión y podemos irnos a celebrar con nuestros amigos nuestra cuarentena, ¿no? No lo hagamos. Juan Antonio. Este, eso quisieran decir que, o quisieran, verdad, que fuera verdad que tomando alcohol, este, además va muy diluido, este, pero tomar alcohol pues hace que se les olvide que están enfermos, para eso serviría, pero, pero ni para eso es recomendable, la verdad, no, no. Omití otra cosa, comemos botanas, este, metemos las manos en esos platos donde estamos con las botanas, ahí va la boca y otra vez para allá. Las manos no juegan un papel realmente muy importante en la transmisión, pero también pueden, pueden llegar a trámite, por eso usamos el alcohol gel, ¿no? En las manos. Entonces, estamos aquí sin alcohol gel y compartimos el mismo plato de cacahuates o papitas o lo que sea y estamos hasta rascándoles las últimas y ahí, a ver, vente el virus, ¿no? Entonces, definitivamente el alcohol no es buena idea, créanme, no lo es, no sirve. Sí, bueno, con eso concluimos definitivamente que es un mito. Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿mito o realidad que los animales domésticos se pueden contagiar y transmitir el virus del COVID-19? No sé si quiere empezar el doctor Juan Antonio o Paco. Bueno, comienzo yo. Muchas gracias, Paco. Este, mira, depende del animal también y depende de cómo nos dormimos con el animal. Los gatos son más susceptibles que los perros. Si yo me duermo con mi gato y estoy enfermo, sí es posible que yo se lo transmita a mi gato. Se me hace más difícil dormir con el perro porque ese como que hay que enseñarlo al gato. Hay que sacarlo porque ese viene y se sube a la cama de quien sea, se siente muy cómodo. Entonces, sí es posible que se enferme el gato. Que nos la regrese. Mira, solo ha habido un caso de un gato enfermo que enfermó, que contagió a una persona y fue un veterinario, fue una muchacha, fue una doctora veterinaria. Había, estaban el papá y el hijo enfermos y llevaron el gato con la veterinaria y la veterinaria lo estaba revisando por problemas respiratorios. Usaba cubrebocas, usaba una toca en la cabeza, pero no llevaba gogles. Y cuando se acercó al gato, el gato le estornudó en los ojos. Entonces, al rato la doctora se enfermó y el gato también y todos fueron a los hospitales respectivos. Todos están bien. Nadie tuvo una enfermedad grave, pero es el único caso. Pero no es normal que un gato le estornude en los ojos a una persona. Así que la verdad no hay que preocuparse y no fue nada grave. Es el único caso reportado que yo he visto. Fuera de eso, mira, a los animales domésticos, pues ha habido casos en los bisones, en los criaderos, sobre todo en Dinamarca. Se tuvieron que sacrificar 16 millones de bisones. Se acabó con la industria peletera de Dinamarca. Creo que era el país que es el principal productor de abrigos de bisón. Porque se pasó a los bisones. Los bisones sí se enfermaron, sí se murieron. Se creó, si no una variante, pero una mezcla muy característica de mutaciones. Que ya había que yo podría decirte, mira, este virus viene de bisón. Entonces, se llegaron a infectar y enfermar a algunas personas que cuidaban a los bisones. Pero no se transmitió entre humanos. Ante esto, las autoridades decidieron acabar con la industria peletera en Dinamarca. También ha habido en los Estados Unidos. Entonces, los bisones son unos animales a los que les tenemos mucha atención de que no se nos vayan a infectar. Otros son los hámsters. Que hubo en China un caso de unos hámsters que se importaron de los Países Bajos a una tienda de mascotas. En la tienda de mascotas se enfermó el vendedor, luego se enfermó una clienta, luego se enfermó un novio de la clienta. Y entonces aislaron virus de las jaulas y de todo y decidieron acabar con todas las mascotas en esa tienda. Ese es el único caso que se pasó a hámsters. A mí no me gusta tener roedores como mascotas. Se los digo, son animales de laboratorio. Por algo son animales de laboratorio. No son mascotas, pero bueno, habrá que tenerlas con mucho cuidado. Y el otro problema que ha habido con animales es los ciervos, los venados de cola blanca en Estados Unidos y en Canadá. Parece que se infectan con el SARS-CoV-2, pero no les da COVID. Pero el virus se multiplica en ellos. Entonces, es un problema que ahorita en México también ya lo estamos vigilando, vamos a decirlo así. Estamos atentos porque si el virus se está multiplicando en venados, hasta ahora no se ha descrito en México, son en Estados Unidos y en Canadá. Si el virus se está replicando, puede surgir una mutante que se regrese al humano. Entonces, no es nada de que hay que decirles, ¡ay, tengan miedo! No, ni tampoco hay, no pasa nada. Hay que estar vigilantes con los visones, con los roedores y en este momento con los ciervos. El problema de los ciervos es que el ser humano los infecte. No estoy diciendo que el que sale a cazar un venado se va a infectar con el venado. Más bien, hay que tener cuidado de que el ser humano no los infecte. Yo diría que si vamos a estar en contacto con animales, nosotros también debemos vacunarnos y no estarlos o durmiendo con ellos o besándolos. Hay gente que hace cada cosa, comen en el mismo plato casi. Entonces, hay que tener un poquito de distancia con las mascotas, pero no son ningún problema que nos afecte por el momento. Hay que estar vigilantes, eso sí. Yo para complementar lo que dice el doctor Montaño. Bueno, realmente es una zoonosis y esto es justamente por lo que inquieta mucho el, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Los animales me pueden transmitir o no me pueden transmitir? Es una zoonosis de origen. Es decir, es una enfermedad que ya es de nosotros. El COVID-19 ya es una enfermedad de humanos con un origen zoonótico, un posible origen zoonótico porque ni siquiera hemos podido demostrar con precisión cuál es la especie que nos lo transmitió. Hay muchas hipótesis, se habla de murciélagos y pangolines o civetas o algún otro intermediario que pudo haberlo traído hacia nosotros, pero la realidad es que fue a través de un contacto con una especie animal. Y esto es lógico, somos animales, nada más que diferentes, pero finalmente todos somos animales, somos mamíferos, compartimos una gran cantidad de otras enfermedades también, tenemos en común la posibilidad de transmitir hacia allá y hacia acá. Entonces, pues esa inquietud está por ahí latente. Como muy bien lo dice Juan Antonio, hasta ahora no hay de qué preocuparse. México está vigilando a las mascotas a través de Cenacica, ha hecho vigilancia y seguimiento de algunos animales que han mostrado signos con personas enfermas, particularmente durante el primer año de la pandemia, en 2020, pero no se ha llegado más allá, es decir, los animales efectivamente no logran transmitir la enfermedad, excepto en el caso de los bisones que se mostró primero en España, ahí mataron 93 mil, luego Bélgica y finalmente Dinamarca, con estos creaderos de bisones que, bueno, sí, ellos tuvieron esa oportunidad de infectarse, digamos que el virus se adaptó muy bien a ellos, también que se estaba creando esta variedad o no propiamente una cepa nueva, pero sí con ciertas características particulares que tenían un potencial de transmisión hacia el humano, que se identificó en esos casos. Entonces, lo importante aquí es la vigilancia epidemiológica, la prevención, o sea, la convivencia sana con las especies animales. Si tenemos animales domésticos, que no se nos olvide que son animales, lo podemos querer como si fueran nuestros hijos, pero no son seres humanos, por el bien de ellos, por su salud mental, también tenemos que recordarles que son animales y que nosotros somos otra cosa, y que no podemos convivir como con nuestros hijos. Y de hecho, también con nuestros hijos, pues hay que establecer límites, ¿no? Es decir, ellos también tienen que tener su espacio vital y demás, y sus cepillos de dientes, o sea, sus cosas personales, exactamente igual con los animales, ¿no? Entonces, esto es fundamental y también para quienes trabajamos con animales por una cuestión profesional, siendo veterinarios, o por hobby, que si alguien monta caballo o sale a cazar, etcétera, usar la ropa y el equipo adecuados para la actividad que estamos llevando a cabo. Esto es muy importante. Muchos colegas, espero que no lo tomen a mal que lo diga, pero de pronto como que dicen, pues, ¿sabes qué? A mí no me pasa nada, ¿no? Y palpan vacas a manos limpias, sin ponerse un guante, sin ponerse cubrebocas, sin usar gogles, justamente como el caso que nos mencionaba Juan Antonio hace unos minutos. Y estamos en alto riesgo de adquirir, no las enfermedades conocidas, o sea, no solamente esas, sino nuevas enfermedades. Se estima más de un millón de virus todavía por descubrir, probablemente más, que pueden llegarnos a infectar. Entonces, ¿para qué exponernos? Hay que establecer ciertas barreras y ciertos límites. Y la otra forma de adquirir también esta zoonosis muchas veces es para quienes ni trabajamos con animales, ni tenemos estos hobbies, ni siquiera tenemos animales en casa, pero sí a través de los alimentos. Entonces, higiene en la producción, preparación y consumo de los alimentos, otra vez, cociéndolos perfectamente bien, manipulándolos y lavándolos las manos antes y después de hacerlo, etcétera, ¿no? Con una serie de reglas. Y todo esto es convivencia sana con las especies con las que compartimos este planeta. Y esperemos que de esta forma podamos mantener bajo a la transmisión de enfermedades de allá para acá y de aquí para allá. Y sobre todo, también estarlas vigilando, estar al pendiente de cuando surgen nuevas y atenderlas de inmediato, porque una vez que se rega el tepache, como ya pasó, pues ya es mucho más difícil de controlar. Ok, muchas gracias por la información. Es bastante útil. Muchos vivimos con animales, entonces justamente sirve para tener esta precaución. Y avanzando un poco más con esta agradable charla, justamente, bueno, dos personas mandan saludos. Pablo Pedro Vera Sánchez, saludos al doctor Montaño Girose menciona. También Jesús Vargas González, saludos, muy interesante su plática. También están dejando ustedes en sus comentarios por aquí, por... Perdón, están dejando preguntas aquí en los comentarios. En un momento las mencionaremos. También Francisco Quezada me anda saludo. Dice, saludos, Tocayo, y gracias por los comentarios. Y las preguntas, en un momento más las contestamos, bueno, las preguntamos. Y a continuación, otra pregunta importante. ¿Mito o realidad que las vacunas del COVID-19 se sacaron a partir de líneas celulares o de fetos humanos? Juan Antonio Montaño Girose, por favor. Muchas gracias. Miren, voy a tomar dos minutos, Paco, para dar una plática, porque esto viene con el origen de las vacunas. La primera vacunación científica, vamos a decirle así, la hizo Jenner en 1796, cuando tomó pústulas de las tetas de una vaca y se las puso en las heridas en el brazo a unos niños, a Joseph Meister. No es cierto, Joseph Meister fue de la rabia. A un niño para la viruela. Y entonces la gente pensó que se iba a volver vaca y no quería eso. Imagínense que te estén poniendo una vacuna de pústula de vaca. Suena hasta asqueroso, ¿no? Después se inventaron las jeringas, las agujas, y qué cosa horrorosa del demonio meterte con un fierro, un producto extraño. Después las vacunas han ido mejorando mucho la tecnología de Jenner de 1796. Pasó un siglo a que el siguiente paso fuera dado por Pasteur, pero vean qué hizo Pasteur. Inoculaba mezclas, macerados, molidos de médula espinal de un conejo infectado de rabia, ¿verdad? Y eso se daba como vacuna. Entonces, después, en 1940, en los 50, Carrel introdujo el cultivo de células. Las células, él vio que se podían multiplicar fuera del organismo en botellitas. Entonces se empezaron a hacer cultivos de células y a hacer vacuna a partir de eso. Las células no se multiplican mucho, sobre todo cuando vienen de un tejido adulto. Entonces se buscó que fueran tejidos embrionarios. Entonces, pues hubo una época en que se utilizaron muchas vacunas con células que venían de embrión de pollo, con embrión de pato, con embrión de riñón de hámster bebé, con riñón... Cerebro de ratón lactante. Cerebro de ratón lactante, con riñón de mono verde. Entonces, dicho así, yo les podría decir, pues sí, hay vacunas con células de origen de feto humano, porque también para evitar o disminuir los choques alérgicos, decían, la vacuna debe ser hecha en células humanas. Y como les digo, ni modo de hacerlas de un adulto, mientras más embrionario fuera, es mejor. Entonces, estas células se llaman células diploides humanas. Y realmente existen y fueron utilizadas en los 50s, a finales de los 50s, en los 60s, para ser vacuna, porque todas las otras células que se multiplican mucho vienen de origen tumoral. Entonces, para inocularle a un ser humano, pues unas células que vienen de un tumor, de un riñón, de un animal, para que lo estén sabiendo los antivacunas, ¿eh? De una vez se los digo. Pero todo esto está en la historia de las vacunas. Las vacunas han mejorado mucho. Pero hubo una época, entonces, en la que se utilizaron células diploides humanas que realmente eran de un feto humano. A mí me tocó, yo me la he puesto, y aquí estoy, es de la vacuna de la rabia. A mí me han tocado vacunas de la rabia, precisamente, como dice el doctor Monroy, de cerebro de ratón lactante, de no sé qué más me ha tocado. Me han tocado de riñón de mono verde. Uno que es consciente de eso, sabe lo que le están poniendo. Y las células diploides humanas, que fueron desarrolladas a fines de los 50s, en los 60s, en Filadelfia, en el Instituto Wisters. Es un instituto muy famoso que trabaja con rabia. Y entonces ellos hicieron esta vacuna de origen humana, pero ya no es la que se encuentra. A mí siempre me ponen ahora la vacuna Vero, que es de riñón de mono verde. Pero no se asusten con los nombres. Dicho así de feto humano, parece que toman el feto y lo muelen, y de ahí se hicieron las vacunas. Las vacunas contra COVID son de una tecnología súper avanzada, súper avanzada, que no utiliza esas líneas que se originaron hace cuantos años, en los 60, 40, 60 años ya. Esas células ya no se utilizan, porque como no son cancerosas, son muy difíciles que se multipliquen. Entonces se tienen que mantener en congelación, y son muy caras, se utilizan más para investigación. Pero entonces la respuesta seca, corta, es no se utilizaron células fetales para estas vacunas. Y actualmente se está experimentando muchísimo con vacunas para COVID. En otras especies, efectivamente, la tecnología es muchísimo más ya avanzada. Estamos hablando de, primero, justamente la comparación que hacía Juan Antonio hace rato de cuánto tiempo nos tardábamos antes en identificar un agente en un brote. Y ahora, en 2019, que fue cuando se identificó el COVID, que por eso se llama COVID-19, para el 31 de diciembre ya se conocía el genoma de ese virus. Es una maravilla. Para darnos una idea, en 2009, cuando tuvimos el bloque de influenza, nos tardamos seis meses en poder desglosar ese genoma y poder saber cómo era el virus de influenza H1N1. Y ahora, pues, muy fácil. Y aparte, se sube toda la información a la red y está disponible para cualquier científico del mundo que pueda, a partir de ahí, hacer pruebas diagnósticas o desarrollar vacunas, etcétera. Pero se están, el nivel en el que ahora se está trabajando es que se toman fracciones de los virus y se insertan en bacterias o en otro tipo de elementos que ya prácticamente no tienen nada que ver con seres vivos, digamos, con animales, etcétera. Entonces, ya es una tecnología muy diferente, muy limpia, pudiéramos decir, de su origen. Y lo único que se hace es recoger al virus y recoger la información que logra generar inmunidad. Información que es genérica, digamos, para todas las variantes o para la mayor parte de las variantes de virus. Y aún así, pues, el virus evoluciona tan rápido que las vacunas han disminuido su capacidad de inmunidad porque el virus está escabulléndose, por decirlo de alguna manera. No es que él piense, me voy a escabuir, sino que vamos seleccionando a evitar con las vacunas que proliferen las variantes originales y entonces sobreviven otras nuevas que son las que actualmente están proliferando y diseminándose en el mundo. Entonces, es una carrera, pero los virus van muy rápido, pero la tecnología también va muy rápido. Y lo que sigue van a ser las vacunas orales, seguramente, o nasales que nos van a poner contra estos virus, que son simplemente fracciones de virus que van a estar ahí y que van a estimular inmunidad local y que seguramente van a ser muchísimo más efectivas que las que estamos utilizando ahora, mucho más fáciles de aplicar. Casi las vamos a poder comprar en la farmacia o algo así, seguramente. Y esto no tarda en llegar. Entonces, creo que hay que quitarnos un poquito esas cosas que sí, efectivamente, tienen cierto principio de verdad, pero que actualmente ya prácticamente no se hacen en el mundo con fines comerciales. Muchas gracias por la aclaración, porque justamente siento que las personas se imaginan como lo del feto, que lo meten a la licuadora y ya te lo inyectan. Entonces, sí, es como aclarar eso. Bueno, ahora vamos con una pregunta de los comentarios. Es de Fanny Ibáñez y dice, buenas tardes, hablando de vacunas, porque las vacunas no nos protegen por siquiera un año y hay revacunación cada tres meses hasta cuatro dosis. ¿Esto podría generar una hiperinmunización? ¿Me dejas, Paco? Sí, adelante. Mira, me gustaría a mí saber por qué las vacunas no duran más de tres meses o seis meses, porque yo sería millonario y ya me hubiera contratado Pfizer. Eso nadie lo sabe. Pero es parte de la verdad. No todas las vacunas son así. Lo que pasa es que ahorita están muy motivados por la COVID-19. Pero a ver, ¿cada cuánto te vacunan contra la poliomielitis? ¿Cada cuándo te vacunan contra el sarampión? ¿Verdad? Y cada vacuna es diferente. No sé si depende del hecho de la vacuna o de la manera que se hace la vacuna o de la especie que somos nosotros, cómo reaccionamos. La fiebre aftosa, por ejemplo. Antes había una vacuna que había que aplicarla cada tres meses. Ahora las vacunas ya son anuales porque se cambió la tecnología. Entonces ahí aparentemente tiene que ver la tecnología. Tenemos otras vacunas como el moquillo canino, y el sarampión, que son dos virus muy aparentados, que esos dan una inmunidad muy fuerte y además el virus no muta mucho. Entonces con que vacunes a los niños contra el sarampión es para toda la vida. Lo mismo la viruela. La viruela del mono que tanto asusta, ya hay vacuna, cruza la vacuna de la viruela normal, digamos la humana, y es prácticamente duradera. Este virus, además de que no nos da una buena protección y que a veces se necesitan dos dosis, y ahora hay que darle refuerzo. Además se está mutando mucho. Entonces aunque la inmunidad fuera duradera, pero si ya cambió el virus, pues tengo que darle un refuerzo con un virus diferente. Pero esto todavía no sabemos a qué se debe. Probablemente también se debe a la manera en que se hacen las vacunas. En los animales utilizamos una sustancia que se llama adyuvante, que provoca que la respuesta sea un poquito más fuerte de lo normal. Entonces nosotros ya nos regresamos a la casa y nos da un poquito de calentura, y nos duele, nos da comezón, y nos sentimos mal. Pues miren, y eso que las vacunas no llevan adyuvante, en los animales sí les ponemos algo para que cause una mayor respuesta. Esto es lo que ha hecho que la fibra aftosa, por ejemplo, que es el coco de los veterinarios, ya está prácticamente erradicada en el continente por hacer buenas vacunas. Pero para los humanos nosotros tenemos unos principios, vamos a llamarle éticos, de que mientras menos te duela y mientras menos te sientas que te vacunaron mejor, por eso la gente se está espantando mucho, pero a mí me parece bien. Yo cuando me di un poquito de calentura dije que bueno, me fui a acostar porque dije mi sistema inmunitario está respondiendo bien, porque así es como debe ser. Pero el ser humano quisiera que fuera como tomarse una píldora y no le pasa nada. Como dice el doctor, mañana la vamos a tener intranasal, y eso va a ser mejor porque además eso evita la infección, no solo evita la enfermedad. Pero no se sabe por qué algunas vacunas hay que aplicarlas más de una vez o cada tres meses o cada seis meses o cada año. Pues todavía nos falta mucho por aprender de inmunología, pero no es lo normal en las vacunas. Esto es algo por eso nos está llamando la atención. Y hay, si bien no hay una respuesta certera, como dice el doctor Montaño, sí hay algunos factores que tenemos que considerar. Perdón, la venta de colchones ya se ven por aquí. Parte de esto es que siempre que hablamos de enfermedades y de epidemiología tenemos que imaginarnos la famosa triada epidemiológica como le llamamos nosotros, agente, hospedador y ambiente. Entonces, en este caso, las características del individuo al que se le aplica la vacuna son muy importantes. La respuesta no es la misma en todos los individuos. Mientras los, bueno, los que reciben mejor, digamos, las vacunas o reciben mejor protección, pues son las personas sanas, son quienes menos lo necesitan. Así es de esto, de curioso esto en la vida. ¿Por qué? Porque tienen todo su sistema inmune a toda su capacidad y demás. Entonces, si se llegan a enfermar, pues no les va a ir tan mal. en esas condiciones cuando se aplica una vacuna, la respuesta es muy eficiente. Para los que ya estamos viejos, para los que ya no somos jóvenes y no estamos en plenitud de nuestra salud y nuestra capacidad orgánica y todo esto, pues nos aplican una vacuna y nuestro organismo, pues sí lo resiente. Ahora, aquí es muy importante porque sí decimos, es que dura muy poca la inmunidad y nos tienen que estar revacunando. Bueno, estamos todavía en un periodo en donde la enfermedad no se ha estabilizado. Siga habiendo estos picos epidémicos que les llamamos olas, que si en la quinta ola y que si en otras partes no lo están en la séptima y demás. Esto quiere decir que vienen efectivamente oleadas de virus que nos rodean. Entonces, pues hay que sobreprotegernos. No vamos a llegar a una hiperinmunización, no lo creo. Pero, este, también el hecho de que nos midan los anticuerpos después de la vacuna y que vayan bajando, es normal. Parte de un proceso normal. Van a reactivarse en el momento en que nos volvamos a enfrentar al virus. Hay un desafío y entonces nuestro cuerpo, nuestra demora inmunológica dice, ah, es ese. Y otra vez van para arriba. Lo importante de la vacuna es que ya esté reconocido la gente y ahí está ese reconocimiento. Y entonces, sí vamos a tener esa capacidad. Las vacunas no protegen contra la infección. O sea, sí nos vamos a seguir infectando, pero nos va a ir menos mal porque nuestro cuerpo va a reconocer a tiempo al virus y va a acabar con él antes de que se vuelva un problema. Definitivamente, en todas las, siempre que hay una vacunación, una aplicación de vacuna, no todos los individuos responden igual. Se estima que entre un 30, 20 o 30% de los individuos no tienen una respuesta inmune en todas las vacunas. Entonces, por eso se recomiendan las revacunaciones para que ese 20 o 30, pues disminuya y ya nada más sea el 8, el 5. Entonces, cada vez que hay una revacunación, si el virus no varía, pues se va protegiendo a cada vez más el porcentaje de la población. Pues siempre va a quedar un pequeño remanente susceptible. Publicaste tú justamente hoy en la mañana Juan Antonio una gráfica muy interesante que publicó el gobierno federal relacionada con a quienes están enfermando y muriendo sobre todo en este momento de la epidemia y la mayoría de quienes están muriendo son personas no vacunadas. O sea, no vacunadas y que tienen comorbilidades. En segundo lugar, no vacunadas sin comorbilidades. Después vienen, va bajando, ¿no? Y entonces, sí llega a haber algunos cuantos que están vacunados y que no tienen comorbilidades y también se mueren. ¿Qué se hace? Pues bueno, son individuos que ya por alguna razón no sé que de todas maneras se iban a morir con esta o quizás con otra enfermedad. Entonces, este, pero la mayoría de los que estamos vacunados aún con comorbilidades estamos protegidos. A mí no me había dado COVID hace un par de semanas ya, caí también en las estadísticas y aquí estoy. Sí, me enfermé, me sentí mal, dolor, fiebre, etcétera, pero la libré. Si esto hubiera pasado hace dos años, yo no sé qué hubiera ocurrido, ¿sí? Quién sabe quién estaría sentado aquí platicando con ustedes y el doctor Montaño, pero benditas vacunas, ¿no? Entonces, sí, nos vamos a tener que seguir vacunando. Llevo cuatro dosis, ¿eh? Y aún así me pegó. Entonces, este, no creo que lleguemos a una hiperinmunización, ni siquiera me queda muy claro qué significaría eso. Y de influenza, pues muchos nos los hemos puesto ya desde hace muchos años, cada año, porque van variando los virus, los virus van cambiando, tienen esa característica. Un virus ARN, que es como el SARS-CoV-2, es un virus mucho menos estable que el de la viruela de los monos, por ejemplo, que están mencionando en este momento, ¿no? Entonces, los de viruela son virus ADN, son mucho más estables, están complementados sus cadenas, digamos, y el ARN varía mucho más, entonces, vamos a seguir teniendo variantes, posibles mutaciones y las vacunas se van a tener que ir adaptando y van atrás del virus, no hay de otra. ¿Por qué? Porque primero se producen los nuevos virus y luego la vacuna se genera para tratar de proteger en contra de estos. Y, pues, ni modo, preferible, ¿no? Vacunarnos que no estar vacunados. Definitivamente, definitivamente así es. Bueno, continuando un poco con la sesión, bueno, muchas gracias a todos aquellos que están comentando varias preguntas, vamos a hacer lo posible porque nos dé tiempo de leerlas, pero si no, también las leemos, de todas maneras, muchas gracias. Y la siguiente pregunta justamente la comenta Libro Arco, dice, ¿hay riesgo de que la viruela del mono se pueda transmitir a perros, gatos y otras mascotas? Este, yo contesto primero, este, sí, 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 este virus pertenece a una familia que se llama Ortopox virus, que significa virus de las viruelas verdaderas y estos virus les dan a todos los mamíferos, entonces, sí existe esa posibilidad, a nosotros nos llegó, miren, este, este es la segunda vez que la viruela del mono sale de África, se llama viruela del mono porque fue descubierta en monos, no porque los monos sean ni los que mantienen el virus, ni los que nos la transmiten, fue descubierta en monos en 58 cuando se estaba estudiando la poliomielitis, también en Dinamarca, fíjense que chiripada, es que ahí hay un instituto muy famoso y entonces ahí se estaba estudiando la poliomielitis y descubrieron esta viruela justo cuando se estaba erradicando la viruela y entonces para que no hubiera duda le pusieron la viruela del mono, después en 1970 se descubrieron humanos y en 2013 se descubrió que los reservorios realmente son roedores, entonces del roedor pasó a los monos y de los roedores ha pasado a los humanos, en 2013 se importaron unos roedores de gana en un barco y unas personas compraron unos perritos de las paraderas en una tienda de mascotas donde había estos roedores africanos y las personas se infectaron con, por el contacto con los perritos de las praderas entonces se prohibió la importación de esos roedores de África y ya se resolvió y se ordenó pues que se mataran los perritos de las praderas esta es la segunda ocasión pero esta ocasión no salió por mascotas esta está saliendo por transmisión humana esta ya se volvió como el COVID ya no viene de los animales ahora ya es una enfermedad humana ahora ya está entre los humanos pero así como nos vino y como estamos platicando del COVID existe un riesgo muy fuerte de que se transmita a las mascotas entonces una vez más si alguien llegara a tener pústulas vesículas ampollitas entonces no se debe acercar a nadie ni a sus familiares ni amigos ni tomar un taxi ni tomar el metro para irse al médico o sea ahorita ya que levante el teléfono y pregunte y digo oye fíjese que me salió una ronchita una ampollita aquí que le tome la foto y se la mande por Whatsapp es lo mejor que estarse moviendo y lo mismo una persona que se siente que pudiera tener virula del mono mejor que no se acerque a sus mascotas si es la única persona que tiene que cuida esa mascota y vive solo por favor que alguien venga a cuidarla o que se la lleve y que la cuide alguien más porque si existe esa posibilidad 33-12 dirían por ahí si alguien está infectado pues que lo que lo mantengan aislado si este realmente hasta ahora el riesgo de transmisión así a perros y gatos particularmente es bajo pero siempre existe es decir no sabemos con estas enfermedades cuál sea su comportamiento de manera natural está en en como dice el doctor Montaño en roedores pero se puede transmitir a otras especies tan es así que se ocurrió ya en el instituto en el instituto del suelo en Dinamarca este y bueno los monos se enfermaron y nosotros que también somos otra variedad de monos pues también entonces si en especies tan diferentes como roedores y monos puede haber esta transmisión puede haber a otros mamíferos y se ha encontrado en otros mamíferos no necesariamente sintomáticos pero si se pueden infectar y esto es algo que hay que considerar entonces mantener siempre la 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 línea este la separación entre nuestras especies siempre que estemos enfermos una persona que está enferma que está infectada de lo que sea de viola de mono de gripe o de covid o de lo que sea por seguridad este pues más vale que esté que esté aislada y por él mismo también porque su sistema inmune está otra vez afectado entonces puede adquirir enfermedades del entorno o sea no le conviene estar en contacto con otras especies tenemos que verlo siempre también de las dos formas muchas gracias por estas respuestas ya que la viruela de mono es algo muy nuevo ahorita como que ya estábamos saliendo de covid y creíamos que ya no iba a haber nada y de repente pum la viruela de mono entonces muchas gracias por esta aclaración ahora la siguiente pregunta es muy interesante mito o realidad que en 30 años los antibióticos no van a servir por las super bacterias 30 años este es mucho ojalá duren tanto tiempo los antibióticos ya no sirven es decir yo me acuerdo lo que las cantidades que se utilizaban cuando yo era joven y lo comparo con las cantidades los millones de unidades simplemente pensando en penicilina que se tienen que utilizar ahora y la gran variedad de antibióticos que se han tenido que desarrollar de segunda de tercera de cuarta generación justamente porque otra vez no es que las bacterias sean inteligentes y vayan armando estrategias sino que nuestras estrategias de tratamiento son pésimas ¿qué hacemos cuando nos mandan un tratamiento? primero bueno nos tomamos cualquier cosa que encontramos en casa esto se llama automedicación a veces la automedicación no es auto sino es la recomendación de un familiar sigue siendo lo mismo es decir si no es un profesional quien lo receta pues es que a mí me funcionó muy bien de veras tómatele y vas a ver que en tres días estás curado se lo empiezan a tomar y en un día o dos oye seguiste tomando el tratamiento no porque ya me sentí re bien entonces ¿qué es lo que pasa? pues que sí se controla un poco pero ese poco hace que uno ya sienta bien deje de tomar el tratamiento y entonces queda una gran cantidad de bacterias sobrevivientes si a uno le dicen te tienes que tomar el tratamiento siete días son siete días nunca le dicen pero si se siente bien suspéndalo a no ser que sea un tratamiento sintomático los antibióticos no son tratamientos sintomáticos los antibióticos son tratamientos para combatir a los agentes de enfermedad y se tienen que tomar de principio a fin si es la cajita es la cajita salvo que ocurra una reacción secundaria pero fuera de eso se tiene que tomar el tratamiento completo como lo indica el médico tristemente también en nuestro campo profesional en la producción pecuaria se han utilizado indiscriminadamente como promotores del crecimiento por ejemplo en una época se les metían antibióticos a los alimentos para las aves y para los cerdos como una forma de promover el crecimiento no son promotores del crecimiento que estaban haciendo pues mátate todo lo que les vaya a afectar el desarrollo de las de su corporal desarrollo corporal y este y de esta forma pues vamos a hacer que crezcan más rápido y más esto no es la forma correcta de usar los antibióticos ya afortunadamente se ha trabajado en esto se están utilizando otras herramientas en lugar de antibióticos se están utilizando probióticos o algunas otras sustancias que ayuden a tener esta función de otra manera sembrando digamos bacterias buenas por decirlo de alguna manera en la dieta de los de los animales y por competencia combaten a las otras bacterias y no necesariamente aplicando antibióticos entonces el uso de antibióticos se tiene que restringir si no se restringe el uso de antibióticos si no se controla el uso de antibióticos en 30 años definitivamente los actuales no van a servir y yo diría en mucho menos tiempo y otra vez vamos a ir en una competencia contra reloj desarrollando antibióticos cada vez más fuertes cada vez más tóxicos porque para poder matar a estas bacterias también seguramente nos van a causar daños a nosotros por sus efectos residuales en el hígado en los riñones o en alguna otra parte del organismo y pues no es no es una buena idea utilizar mal los antibióticos hay que recibir siempre la asesoría de un médico si es que somos nosotros los que vamos a recibir este momento o de un médico veterinario si es que son los animales a quienes se les va a aplicar ese tratamiento Juan Antonio adelante sí gracias Paco el problema de los antibióticos es enorme 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 es algo que la gente no tiene idea la verdad yo cuando lo comparo digo es como si fueran los plásticos que ustedes ven que a la tortuga se le metió el popote en la nariz que la otra tortuga se comió un pedazo de bolsa y que está nadando y está nadando entre las botellas así son los antibióticos nada más que no los vemos hay antibióticos se los voy a decir pero no se me asusten hay antibióticos hasta en el agua de beber usted le abren a la llave y sale antibiótico ¿por qué? porque nosotros ya estamos buscando el antibiótico y porque tenemos técnicas muy sensibles para encontrarlo está en los ríos está en las cuevas está en todos lados los antibióticos ¿por qué? porque los antibióticos son sintéticos cuando se empezó con la penicilina con Fleming pues en 1920 y tantos era hasta el mismo hongo que puede hasta crecer en la tortilla pero ese antibiótico se degrada pero nosotros hacemos antibióticos sulfato de metil no sé qué y eso se quedan se quedan como los plásticos y se eliminan nosotros los eliminamos en la orina en las heces entonces hemos contaminado todo lo hemos contaminado todo con nuestros desechos humanos con los desechos de las farmacéuticas también que cuando les sobró algo que ya no sirven también se va para el agua y no se inactiva lo hacemos nosotros cuando las medicinas que ya no sirven que ya vencieron las tiramos al excusado eso también se va a contaminar entonces es gravísimo gravísimo son los genes de resistencia a los antibióticos que se pasan de una bacteria a otra también una bacteria no es solo por mutación por espontánea casualidad que se volvió resistente sino que va va por el camino se encuentra una bacteria resistente a una penicilina y esta se muere esta digiere ingiere y luego digiere sus restos y se vuelve resistente a esa penicilina son cosas de locos miren yo estaba leyendo ayer terminé un capítulo de un libro que me gusta mucho de enfermedades emergentes sobre la historia del síndrome del choque tóxico esto ocurrió porque había un estafilococo y fue multiplicándose una cepa se seleccionó una cepa que era resistente a la penicilina y junto al gen de la resistencia a la penicilina había un gen que produce la toxina del síndrome del choque tóxico entonces esto ocurrió en los 60's y ya tenemos ahora una bacteria que es resistente a los antibióticos y que además produce una toxina esas cosas que a veces hacemos en el laboratorio la naturaleza no las hace solita entonces tenemos bacterias resistentes a los antibióticos por todos lados antes teníamos un antibiótico que usábamos como plan B que decíamos este antibiótico no lo usen porque además de que es medio tóxico para los humanos todavía no encontramos una bacteria que sea resistente a este antibiótico colistina se llama pero eso lo dijeron entre las personas a los veterinarios no nos dijeron y se usó mucho en las granjas de cerdos y en las granjas de cerdos se creó una bacteria súper resistente a la colistina que puede afectar al ser humano entonces adiós plan B ya ni siquiera tenemos plan B es peor este problema de los antibióticos de lo que se pueden imaginar antibióticos por todos lados resistencia a los antimicrobianos por todos lados y no hay plan B y ya nadie ninguna empresa farmacéutica está buscando investigar nuevos antibióticos para que me tardo 10 años en producir un nuevo antibiótico y en cuanto se empieza a usar la bacteria ya mutó y al rato ya además se vuelve similar y ya no ya dejo de recuperar toda mi inversión entonces las farmacéuticas ahorita están apostando a la ingeniería genética y terapia génica y esas cosas no a la producción de antibióticos que además está muy restringida por los gobiernos y cada vez va a estar más restringida cada vez va a haber menos antibióticos no hay plan B los genes andan circulando por todos lados y las bacterias también y las personas también quería yo decirles que donde hay un ecosistema donde hay muchas bacterias resistentes a los antibióticos es el metro de la Ciudad de México pero ¿por qué no nos enfermamos? porque felizmente nosotros somos personas bien nutridas alimentadas con un buen sistema pero en cuanto alguien se empiece medio a enfermar de algo va a tomar una y anda mucho en el metro va a tomar una bacteria resistente a los antibióticos ¿eh? ¿cómo? le dije que estaba peor de lo que se imaginaba es algo bastante pues impactante toda esa información acerca de que pues está en todos lados todo esto si nos deja pensando y bueno para continuar y si no me equivoco creo que va a ser la última pregunta creo vamos a leer la pregunta de bioseguridad integral que dice ¿cómo visualizan el desarrollo ahí se movió ¿cómo visualizan el desarrollo y dispersión del virus Marburgo dentro y fuera de África y o del mundo? bueno afortunadamente este se oye muy mal que lo diga así pero bueno afortunadamente se trata de virus que son tan letales que eso eso limita su dispersión es decir llegan a tener llegan a morir el 80% de los que se infectan y eso hace que la gente no llegue muy lejos y su radio de dispersión baje mucho son virus altamente contagiosos pero altamente letales y que por esa razón no se han diseminado más en el planeta siempre se habla de que salgan al mundo y uno dice pues entonces ¿dónde están? pues están afectando países africanos y tal vez por esa razón no les damos la importancia de vida porque decimos ah bueno pues están allá ¿no? es así como calvo exótico y África pues es un como zoológico muy grande en donde pues lo único que nos interesa es toda la fauna y los diamantes que hay ahí y para él ¿no? entonces este no estoy hablando de un punto de vista personal sino estoy hablando del punto de vista del mundo occidental y que por eso no nos preocupa ¿no? lo que nos preocupa y así lo decimos es que salga de África ¿qué va a pasar el día que salga de África? pues ¿qué está pasando actualmente? bueno hay brotes y ha habido epidemias muy importantes de estas enfermedades desde hace años y ha habido salidas históricas de ébola y de de estas fiebres hemorrágicas que otra vez por lo mismo se han contenido por lo letales que son pero si se empiezan a adaptar y empiezan a ser menos letales van a empezar a causar un daño muy importante y eso es lo que hay que hay que estar vigilando ¿por qué se presentan? otra vez por la convivencia estrecha que hay entre la población humana y muchas especies animales en regiones del planeta en donde hay una gran variedad de especies animales pues también es de esperarse que haya una gran cantidad de virus desconocidos que en el momento en que tienen la oportunidad de estar en contacto con nosotros se pueden adaptar se multipliquen y se pueden transmitir hasta ahora la transmisión de humano a humano parece no ser todavía tan tan grave tan este sencilla digamos pero este en en esos casos la atención del personal tiene que ser así como prácticamente disfrazados los médicos que los atiendan porque si llega a haber un mínimo contacto con estas bacterias la posibilidad de infección es muy alta entonces creo que puede ocurrir es algo que es así de de las posibilidades y de los temores que existen en el mundo y que se mantiene todavía como una baja probabilidad de que ocurra insisto porque está ligada a esta alta letalidad que estos virus tienen no sé Juan Antonio si gracias Paco mira el virus de Marburg es parecida a su historia a la del virus de la viruela del mono se llama Marburg que es una ciudad alemana y estamos diciendo que es un virus africano lo que pasa es que importaron monos africanos a Marburg para producir vacuna contra la poliomielitis entonces estaban los abrieron para extraer los riñones y se infectaron unos veterinarios precisamente los veterinarios somos uno de los primeros blancos de las enfermedades transmitidas por los animales de la zoonosis entonces se le llamó Marburg se parece mucho al virus del ébola clínicamente lo mismo solamente se distingue con pruebas de laboratorio hoy se declaró el primer brote en Ghana entonces pues si se disemina en África en África hay muchos animales silvestres que además se consumen yo antes pensaba que se consumían porque los cazaban porque salían y de hecho salen los cazan salen los encuentran pero también se venden en los mercados se venden en las carreteras y entonces ustedes van y me decían que por ejemplo que una mano de chimpancé te cuesta 50 euros y así van y se venden y se consumen mucho como dice el doctor Monroy están en África y como que no nos preocupa pero ya deberíamos preocuparnos por nuestros hermanos africanos también son humanos ¿saben? parece que que se tratara de otra especie que los juntamos allá con la vida silvestre de África y no son humanos estamos tan preocupados yo estoy tan molesto de que la ONS diga se deben vacunar contra la viruela del mono los laboratoristas los que hacen el diagnóstico los enfermeros los médicos los contactos bueno y los africanos cuando les acabamos de decir ahorita que si hay vacuna contra la viruela del mono allá la tienen desde 1970 nosotros estamos asustados porque ya salió entre los blancos entre los ricos entre los que viajan ¿sí? pero pero mientras les esté dando una pequeña aldea parece que no nos preocupa eso es algo que deberíamos todos nosotros reflexionar y este Marburg es un buen ejemplo allá está en África se está moviendo este el virus de la viruela del mono se empezó a mover en Nigeria entre humanos en 2017 hace cinco años pero perseguían Nigeria entonces no había ningún problema y creo que deberíamos poner los ojos en África la verdad y este intentar resolver sus problemas porque los africanos también se molestan mucho de que cuando van los europeos o los de Estados Unidos los blancos a estudiar las enfermedades en África van como para prevenirlas en el en el occidente como si ellos no fueran occidente deberíamos ir a ver los problemas allá porque así es lamentablemente la historia los cantavirus fueron descubiertos hasta la guerra de Corea porque le empezó a dar a los soldados americanos pero mientras se mueran los coreanos parece que no hay enfermedades eso estamos muy mal ojalá que esto sirva de reflexión no sólo por los animales por la zoonosis sino por África deberíamos ayudar a África fueron los últimos en vacunarse contra el COVID hubo un laboratorio que cerró su fábrica porque dijo pues ya nadie necesita vacunar ya nadie o sea la constitución de Estados Unidos dice todos los hombres son iguales pero no se refería a los negros porque siguió la esclavitud o sea ni siquiera los hemos visto como hombres como seres humanos y que sirve entonces de llamadas de atención de mi parte de que de África están saliendo muchas cosas y sólo les ponemos el problema cuando nos llega aquí a nuestra casa estamos muy mal en eso ojalá que sirva realmente de reflexión para todos así es decían que era ya la última pregunta sí sí me quedo también pensando en esto que dice el doctor Juan Antonio porque a veces estamos como muy aislados del mundo en general y estamos sólo dentro de nuestros problemas entonces es considerar a los demás y hacer lo que podamos o sea yo como ingeniera en biotecnología pues igual considerar todas estas enfermedades que no están en nuestra área aquí en México y bueno pues sí fue esta la última pregunta las preguntas que no terminamos de responder por cuestión de tiempo vamos a responder vamos a responderlas posteriormente aquí en las redes sociales así que déjenlas en los comentarios este live igual se va a quedar guardado en Facebook y se va a subir a nuestro canal de YouTube por si quieren volverlo a ver o por si llegaron a la mitad de la transmisión no hay problema no se lo van a perder y bueno por mi parte y también por la parte de Miguel nos encantó compartir este espacio con ustedes gracias al doctor Francisco y gracias al doctor Juan Antonio por todas las opiniones y todo este conocimiento profesional y bien fundamentado gracias a todo el público que nos acompañó y nos vemos en el siguiente foro muchas gracias no sé si alguno de ustedes dos quiera decir algo más sí yo quiero agradecerles este bueno Andrea a ustedes dos la anfitrionía y la oportunidad de compartir espacio que siempre es un placer con mi querido amigo Juan Antonio Montaño que este yo a veces no quiero ni hablar nada más quiero escuchar todo lo que dice y lo que lee y lo que comparte todos los días este en su en su muro la verdad siempre es muy agradable y con muchísima muchísima información muchas gracias por invitarnos este muy agradable como siempre esta parte aquí con ustedes gracias yo igualmente quiero agradecer a mi amigo Paco realmente cuando me dijeron que si iba yo a salir con él dije pues cómo no qué gusto además como que nos complementamos muy bien verdad con enfoques diferentes este creo que eso eso enriquece al auditorio pues muchas gracias Andrea por por invitarnos y muchas gracias a Fernanda y a Miguel Ángel por moderarnos y gracias al auditorio que nos estuvo ahí escuchando y atento a lo que a lo que decimos así es pues un gusto y nos vemos en la siguiente ocasión muchas gracias hasta luego chao chau 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 Gracias.